Y saber que la vida hay que luchar por lo que quieres sientes y demás Y soñar con este mundo y más allá y pensar que el amor es de verdad Y sentir confianza siempre en ti y en mí Y saber que la cárcel no es libertad Y soñar con que vuelva a regresar Y pensar que nuestro amor no acabará Y sentir nuestros cuerpos y fundir El amor así previamente será Y estar siempre juntos y demás Gracias por ver el video Gracias 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 por ver el video.